Lo que pasa es que los sistemas de cualificaciones cambiaron, vamos a ponerlo en su justa perspectiva. Los sistemas de cualificaciones antes de la Olimpíada iba a todo el mundo. En el 28 de China, perdió su clasificación en la pelea de Luis Serrat. Momentáneamente el plan de Francisco sigue siendo el de Pedro Soto. Según el comportamiento, pudiéramos estar hablando de entre 18 a 22. El sistema de cualificación cambió ya, este grupo no estaba en el momento preciso para que se vea. Me siento bien contento. Eso es algo que ya me esperaba, pero gracias a Dios que se me dio la oportunidad de estar en primera. Para coger más experiencia y coger más nivel así como luchador. Y ahora prepararnos para Olimpiada.